En las cápsulas pasadas de este mini taller de voz, estuvimos hablando acerca de cómo se empieza a producir el sonido, de cómo respirar para que el sonido no salga nasal y se escuche de esta forma, sino que se produzca en el diafragma toda la oxigenación y respiración y salga siendo mucho más impactante. Después hablamos acerca de la tonalidad y de esta parte de cómo al abrir o cerrar las cuerdas bucales se escucha una voz contundente y fuerte o se escucha una voz mucho más sencilla. Hablábamos un poco de que esta voz se llama búsqueda de rapor, que es eso, es buscar esta amistad, buscar caer bien desde nuestra tonalidad, mientras el otro tono se llama ruptura de rapor, porque lo que hace es eso, es denotar que yo aquí no busco ser tu amigo, sino que mi mensaje te impacte, que escuchas. Y hablábamos de encontrar un tono medio, una parte que no se quede en algo robótico, que no sea tampoco agresivo, pero que tampoco se quede en el aaaah total, sino que sea contundente, amistoso y al mismo tiempo tenga una tonalidad viva. Ahora vamos a hablar de resonancia. Y para hablar de resonancia estamos hablando de dónde se producen los diferentes sonidos que producimos con la boca. Por ejemplo, si hablamos de a, e, i o u, cada una de las letras se produce en una parte distinta. Cuando vemos letras como la i y la e, la i y la e se producen en el paladar casi hasta adelante. La a se produce un poco más atrás y la o y la u se producen hasta atrás. Es importante entender esto porque si yo al hablar produzco la a, donde se produce la u, en vez de generar un sonido que sea justamente así rico de escuchar, voy a estar generando un a. ¿Escuchas? Eso es una a producida donde se produce la u, que se produce hasta atrás. Una e se produce a la mitad, una i se produce casi hasta adelante. Ahora, tú que me ves en tu casa, inténtalo. Quiero que realmente pauses este video un momento y empieces a sentirlo. Jorge, vamos a empezar contigo. Entonces quiero que sientas, y el secreto está en sentir cómo el sonido rebota. Cómo el sonido sale, pasa por la naringe y se produce desde atrás, rebota contra el paladar o rebota contra la parte frontal del paladar. Entonces vamos a empezar con A, que se produce a la mitad más o menos. A, 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 E, 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 E. ¿Puedes sentir dónde estás produciendo la E? I, 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 I. ¿Puedes mandarlo un poco más hasta adelante? I, 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 O, 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 I, U, 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 U. Ahora quiero que inhales un poco más con el diafragma y exhales. Para lo que sigue vamos a empezar a hablar sobre esta resonancia y este principio de entonación al hablar. Entonces quiero que inhales y al exhalar hagas... Un poco más suave, como si soplaras por un popote. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque cuando hacemos ese sonido, podemos ir sacando muy lentamente el aire y produciendo el sonido. Por otro lado, si hacemos un sonido como A, inhala y ahora en A, se va acabando mucho más rápido. Entonces tenemos que aprender a que nuestra respiración saque la misma cantidad de oxígeno al hablar con cualquier letra para que no nos quedemos rápidamente sin oxígeno. Entonces lo que quiero que hagas es que inhales, hagas la A, pero intentes que la A saque la misma cantidad de oxígeno que la S. y puedes sentir inclusive como se va produciendo de otra forma en tu laringe un poco y garganta. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que quiero que hables, digas, hola, ¿qué tal? Soy Ricardo, pero tapándote la nariz, como lo hicimos hace un rato. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo. Hola, ¿qué tal? Soy Jerónimo. El siguiente ejercicio es para justamente lo que decíamos al principio, de no hablar desde la nariz, sino ayudar a que la resonancia y que la respiración y que el habla se produzca desde el diafragma. Entonces lo que vamos a hacer es tapándote la nariz, inhalando, al hablar sientas cómo puedes producir el sonido desde el diafragma. Entonces todavía se escucha el tono nasal, pero ya no estás hablando a través de la nariz. Ahí todavía estás hablando un poco nasalmente, intenta llevarlo desde el diafragma, garganta-boca. Hola, ¿cómo? Hola. ¿No? Ahí va un poco mejor. ¿Qué no pasa con la nariz? Intenta entonar el A. En tu directo esta, ¿no? Ahí va. Ahí va. Ahí todavía lo estás mandando a la nariz. Todo mejor. La cosa aquí es hacer este ejercicio varias veces para ir practicando que el habla se genere sin respirar por la nariz. Es difícil, sí, porque estamos muy acostumbrados a inhalar y exhalar por la nariz. Pero con el tiempo nos acostumbramos a hablar cada vez más sin la necesidad de la nariz. Y va bajando ese tono que pueden escuchar como así. Pasan a estar así, a estar así. A estar casi como si estuviera hablando sin taparme la nariz. Casi. Y de ahí podemos empezar a pasar a la articulación. Que es como mientras hacemos las palabras, usamos y articulamos con todo nuestro rostro para que la palabra y el sonido que queremos producir sea mucho más fino. Es un poco jugando aquí, quiero que digas sin articular, como intentando estar lo más quieto posible. Hola, soy Jorge, ¿cómo están todos? Hola, soy Jorge, ¿cómo están todos? Ahora quiero que hagas lo opuesto y al hacerlo hables con toda la cara. Sientas como cada palabra se mete en tus músculos y como todos los músculos del rostro y la garganta ayudan a producir la palabra. Hola, ¿cómo están todos? Soy Jorge. Bueno, pueden ver un poquito cómo se empieza a escuchar inclusive la voz un poco más viva. Porque aunque ahorita lo estamos haciendo jugando y es como una caricatura, no quiero que salgas a la calle. Hola, amigo, ¿cómo estás? Pero sí quiero que puedas producir esos sonidos cuando estés solo. Que puedas producir esos sonidos porque ese juego con tus tonalidades, ese juego con tu propia voz, es lo que luego va a ayudar a que practicando y practicando y practicando salgas a la calle y no tengas que estar jugando con ¡Ey, amigo! ¿Cómo vas por allá? Para sentirte hablando libre, sino que puedes llegar y ¡Ey, ¿cómo estás? Sin que haya tanta... es que no se sienta tan forzado. Y bueno, lo siguiente dentro de la resonancia es la articulación. Y cuando hablamos de articulación, hablamos, bueno, además de toda esta parte que decíamos de usar, de articular con todo el rostro y con toda la garganta el sonido, hablamos también de cómo al articular diferentes letras que se parecen mucho, podemos generar el mismo sonido. Normalmente a la gente que tiene problemas con la articulación les pasa sobre todo con la T y la D. El D-T. Entonces, quiero que probemos un poquito a hacer la diferencia. T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Es un sonido que se produce hasta delante y con un golpe al D. D-D. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Este es un ejercicio así como nos vemos. Que nos ayuda a sentir también como producimos diferentes sonidos Y que nos ayuda a poco a poco ir haciendo que no se mezclen Dato todo Entonces vamos a ver Aquí es muy normal que pase lo que pasa en los trabalenguas Que se nos vaya el Pero tenemos que ir practicando y practicando la articulación Para que cada vez los sonidos suenen más distinguibles Que la D suene totalmente diferente a la T Luego tenemos la P y la V Estos sonidos son sonidos que se parecen mucho Pero uno se produce con la boca cerrada y con la lengua un poco contra los dientes Mientras que la V se produce un poquito más adelante Y practicando este ejercicio empezamos a agarrar también más altura con esta articulación La que sigue es la C y la R Hace rato que hablábamos de donde se producen los sonidos La R G de grato Gordo Se producen hasta atrás Gordo Gordo Es más francés que lo producen hasta adelante Gordo Pero aquí lo que buscamos un poco es K Que es con la garganta casi en la misma parte Y Gordo Siente la diferencia entre la G y la K Puedes sentir que se producen casi en el mismo lugar Pero uno es justo lo que hablábamos Un cierre Tenemos un tono del que no hablamos hace rato Que es con el nervio piglótico ¿Qué pasa? Hablábamos de que puede cerrar rápidamente O lento Y luego tenemos uno tercero Que es donde lo mantenemos semi abierto Entonces ni se abre más, ni se cierra Y producimos un sonido que es mucho más Hola, ¿cómo estás? Es como la voz de David Attenborough El de la BBC que habla Now we can see the mammoth We are in the Juggie Temple Que genera esto Es una forma de hablar raspando la garganta Que a menos que seas David Attenborough Que lleva haciéndolo mucho tiempo Es normalmente un poco hiere Pero quiero que lo intentes un Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están hermanos? Y sientes como el aire va raspando un poco Sí, lo siento La garganta Pues esa es la cosa aquí Empezar a conocer los tonos y jugar con ellos Empezar a darnos cuenta como La producción del tono y del sonido que hacemos Impacta en la gente que nos escucha Si yo hablara contigo y te diría Hola, ¿cómo estás? Soy Jero Desde el principio vas a decir Wey, pues no sé ni por qué Pero me siento atacado No sé ni por qué Pero siento que este tipo no viene amistoso Si yo llego desde el principio y te digo Hola, ¿cómo estás? Soy Jero Y voy a hablar contigo el día de hoy La emoción que tú empiezas a sentir Y que te estoy compartiendo es otra Ya más adelante hablaremos de emociones Mucho más este Puntualmente y profundamente Pero desde ahora es importante que empieces a darte cuenta Que el tono que usas La forma con la que te comunicas Cómo produces el sonido Y con qué intensidad Hacen que tu mensaje realmente impacte de formas distintas En la gente que te está escuchando Y bueno, por último Para esta parte de la resonancia Recordar que al hablar no hay que tensar demasiado Intentar forzar la laringe mucho Sino lo contrario Mantener la mandíbula relajada Poner tu atención en sentir los sonidos Puedes repasar todo el abecedario Todas las vocales, todas las consonantes Un A, E, I, O, U Y vas a ir sintiendo donde se producen Y cómo puedes solito dirigir internamente el aire que sale Para que suenen diferente las letras ¿Bien? Gracias maestro Voy a practicar Nos vemos mañana Pero bueno Ahorita hablamos de resonancia Ponte a practicar Nos vemos en la siguiente cápsula A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, I, A, E, I, 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 I –оки